Bueno, quedan muy poquitos minutos para finalizar este espacio. Yo creo que ha sido completito y hemos tenido un poco de todo. Hay cosas que no nos da tiempo a cubrir, que sí que nos llaman, es verdad, para inauguraciones y cosas, pero que por falta de tiempo no podemos atender, no porque no queramos, que ya nos gustaría estar en todo sitio. Pero bueno, vamos ahora a recordar también que la semana que viene vamos a estar en Fitur, un año más. Este 2014 hace ya 34 años, son muchísimos años y vamos a asistir, vamos a estar en la inauguración oficial y vamos a intentar traer un reportaje lo más completo posible dentro del tiempo que tenemos, que es poco. Y bueno, pues ofreceremos lo mejorcito de Fitur de este año y entrevistas y todo. Vamos a recordar imágenes del año pasado, de cómo estaba Fitur, que nos ofrecía el año pasado y ya sin poder comparar este año que vamos a tener. Se estará también en los medios informativos y por supuesto en este programa, en las Tardecoreras, tenemos un reportaje especial la próxima semana de Fitur, con los colaboradores también, que son muy importantes y que sin ellos no sería posible. En esta ocasión patrocina el Hotel Aranda y también la tienda de decoración móvil y decoración. Vamos con este reportaje. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!